Eres madrugadora, eres dedicada, eres esposa, eres madre, eres emprendedora, romántica, eres divertida, eres atrevida y aventurera. Eres apasionada, eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega ALI, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente ALI. Hola, soy ALI. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Gracias!